Radio TV Digital, Mágica Todos en la revolución somos protagonistas Aquí estamos los camaradas rodillas en tierra Siempre activos, hoy domingo en acción Aquí nos encontramos un camarada representante De la revolución aquí en el estado de Yaracuy Un mensaje para todos esos patriotas que lo querían ver Bueno, realmente un saludo revolucionario y socialista Al pueblo de Yaracuy y de manera muy especial al pueblo de San Felipe Ciertamente, mira, nosotros venimos siguiendo el curso De los hechos con cierta visión crítica Y también no dejo de reconocer mi preocupación Pues entendemos que el país espera de la revolución bolivariana No solamente la concreción y consolidación de las conquistas sociales Sino de que se siga profundizando lo que tiene que ver con la elevación de la calidad de vida del pueblo Y la coyuntura actual derivada no solo tanto de la caída o merma del precio petrolero Porque no podemos tampoco estarle echando la culpa a factores endógenos Sino también ver hacia adentro, ver hacia lo interno Revisar y corregir y rectificar Porque ciertamente también se han cometido errores Han habido desviaciones Y sobre todo, los hombres y mujeres de conciencia verdaderamente revolucionaria Y con autoridad moral y política Tienen que salir al frente para asumir responsabilidades Y reorientar este proceso por el bien del pueblo venezolano Y de los que creen en un proyecto alternativo a lo que es la agenda capitalista Ese mensaje para esos militantes a pie Que patean sin derecho a sueldo Sin derecho a esa seguridad social Pero que creen en la patria, creen en el legado Creen y son todavía chaves y están defendiendo la patria con su vida Ese mensaje Mira, yo te puedo decir, por ejemplo Para ese sector importante de la población Y sobre todo, mira, yo me quiero dirigir a la juventud Si algo no podemos perder nosotros Es la esperanza En la posibilidad cierta de construir una mejor sociedad Cueste lo que nos cueste Pero nosotros no podemos renunciar a ese sueño A esa ilusión Que a nosotros, los que hemos abrazado las banderas de la lucha política Siempre nos ha motivado Pero que también a las generaciones emergentes Y aquellos sectores excluidos de todo tipo de beneficios Jamás podemos renunciar a la esperanza cierta De que sí es posible construir una mejor sociedad Pero eso requiere del concurso de todo Dejar a un lado, dejar a un lado Fíjate tú Las divisiones, las confrontaciones Los sectarismos, la arrogancia La prepotencia Y reencontrarse ciertamente con el pueblo Y abrazar un proyecto Un proyecto que bien, que bien lo delineó El comandante Hugo Chávez En el proyecto de la patria Pero que es, mira Con todos los traspíes con los que se ha conseguido Y yo sí creo Y no en una especie de mea culpa Voy y repito Yo sí creo en la posibilidad cierta De que esa sociedad soñada es posible No conformarnos con aquella premisa cristiana De que tenemos ganado el cielo Yo creo que el cielo está aquí Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo Por expulsar los diablos, los demonios Y construir un mundo de paz para todos Cámara, en resistencia En resistencia Carajo Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades ¡Gracias!